ok luego lo que ahora es todo una explicación acerca de dicha pues a ver si en este paráforo ya podemos hablar sobre cosas o sea hay aquí tres o sea los tres diferentes tipos de votos se explica de otra manera en cierto modo y es así que depende o sea se pueden ver las cosas de diferentes maneras y no es necesariamente contradictorio o sea el canista haricari aquí se dice que simplemente empieza a cantar el santo nombre del señor y cuando aquí se pone cuando el devoto neofeto que es el canista haricari está realmente iniciado quiere decir diksha y está entregado al servicio reaccional entonces se debe aceptar como un reich nada genuino y se le deben ofrecer reverencias esto será el madriam haricari y ahora proba dice que entre muchos de estos madriam haricari quizás hay alguno esté dedicado muy seriamente a servir al señor hay varias aquí hay varias características primero seriamente sirviendo al señor siguiendo estrictamente los principios regulativos cantando el número prescrito de rondas y pensando cómo expandir el movimiento de conciencia de krishna ya está o sea aquí esa es la definición porque hay otras definiciones en otras partes y dicho vajnava debe ser aceptado como un uttama haricari y siempre se debe buscar su compañía comentarios preguntas a ver no está vishnu rata para creo que está viajando si no me equivoco e ok no no dice uno solo o sea aquí hay un comentario de govindanandana estadísticamente es un poco desalentador cuando dice sirva brahubad entre muchos uno solo y él dice que no tengo ex esperanza pero se ríe jejeje ok eso no lo que se dice por eso tenemos que prestar a la atención de entre muchos vajnavas así quizás hay alguno bueno cuántos son muchos a lo mejor son diez no o cien no son un millón necesariamente o sea no sólo uno puede haber alguno entre muchos y hay muchos muchos o sea no es que solamente hay depende cómo se mira quiero decir que seguramente es más de uno si no si sería eso es el problema como dice sería desalentador porque hay personas que creen que por ejemplo entre los devotos que en general los que ahora son miembros de vamos a decir es con no hay realmente no hay ni no hay uttama rica digo no hay devotos puros o no hay salud incluso alguien podría decir y por lo tanto o sea eso es como un poco la filosofía rítmica en solamente dicha el problema de ser dicha gurú y los demás pues si pueden predicar o sea da shiksa pero dicha no porque y luego esto se explicará aquí a uno debe aceptar un uttama haricari cuando se pararon como maestro espiritual y como no hay uttama haricari en ninguna parte pues el único de uttama haricari es probar por lo tanto debemos aceptar solamente a probar y ya está eso es un poco la simplificando la filosofía rítmica no sé si esto se debe de como sacar de conclusión de lo que hemos leído o sea vamos a volver a como ahora la cuestión mariam haricari podemos aceptar camisa haricari por supuesto pero uttama haricari no que se dice pues seriamente está ocupado en el servicio devocional bueno siguiendo estrictamente los principios cantando las rondas 16 al día y pensando siempre pensando cómo expandir el movimiento de conciencia de cristo con cuántos aires de esas personas hay solamente uno entre que sea 100.000 un millón yo no creo o sea personalmente no lo creo a ver acción y para la diva ahora y cristal reverencia maras quería preguntarle ahí en la última parte que usted leyó decía que uno debe considerarlo no debe considerarse o debe aceptarlo puede ser no sé que hay una palabra así parecida que debe ser aceptado como un uttama haricari o sea alguien que cumple con esas características y son servidas seriamente seguir los principios cantar las rondas y pensar en expandir el movimiento de que tenía más problema claro pero porque o sea la pregunta es porque dice debe ser aceptado o no dice directamente es porque porque pues debe ser que no lo sea pero uno sí debe aceptarlo así aunque no lo sea internamente pero si lo es externamente como no tenemos que ver el verso esto es su pareja amrita quiere decir son instrucciones no todos los versos son instrucciones estos son en este verso nos instruye cómo debemos relacionarnos con los demás devotos o sea cuando alguien empieza a cantar harí krishna debemos debemos honorarlo mentalmente por lo menos mínimo hay que hay que como se dice respetar a esa persona mentalmente alguien que ha recibido diksha hay que no solamente se debe a honorar mentalmente se le debe ofrecer reverencias y la persona que es en esa categoría como aquí o sea en realidad el verso es esas son las características que probar aquí explica el verso dice que es adelantado al en cuanto al en cuanto al en cuanto al servicio quiere decir como probar dice seriamente ocupado y aquí pone en rupa goswami vamos a ver el sánscrito el sánscrito el efe o sea libre de blasfemar o criticar tratar mal a otros Y redam ipsitam, o sea, como es, shunya, completamente libre de la propensión a criticar a los demás. Esa persona se le debe, uno debe asociarse con, o sea, buscar la compañía y servir fielmente. Y ahí pone que es el devoto puro, ¿no? Un devoto puro. O sea, eso es una instrucción. No es simplemente se acepta, sino nosotros debemos actuar así, debemos aceptar. Cuando vemos que alguien cumple con esos requisitos, debemos aceptarle como un uttama arikari. Y aquí simplemente pone, siempre busca su compañía. Ok, Maharaj, gracias. Ok. Más cosas. A ver. A ver, goviendanana, estás un poco más animado. O sea, puede haber dos o tres, no solamente uno, ¿eh? Mani Manjari, a ver. Hare Krishna, gurudez. Feliz Gita Yayanti. Es Gita Yayanti. Ah, acá es Gita Yayanti. Muy bien. Hemos tenido celebración en el templo de Gita Yayanti hoy. Ok. Quería preguntarle acerca de, vale, los devotos que siguen esos principios, los principios regulativos, que cantan las rondas, que siempre están pensando en cómo, de alguna forma, aunque sea pequeña, propagar la conciencia de Krishna, ¿cuándo llegan a despertar fe en Dios? ¿Cómo? ¿Cuándo? 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 ¿O qué? ¿Cómo uno sabe que tiene fe en Dios? No. ¿Cuándo? A ver, me cuesta entender la pregunta. O sea, alguien ya que sigue los principios, canta a Hare Krishna. Y es denunciado y todas estas cosas. Porque así hay mucho, hay mucho, hay mucho, como, que canta en los principios. Como, hay mucho por eso que... ¿Y cuándo uno sabe que ya ha despertado fe por Dios? O sea, si uno hace todo esto, creo que es uno de los síntomas, ¿no? O sea, Shraddha, en realidad es el principio. O sea, Shraddha, incluso el Karnishta Arikari tiene Shraddha. Fe en Dios. El Mariyama Arikari también. Pero, eso sí, nos lleva a una... La pregunta es un poco rara. Pero en realidad nos lleva a algo interesante. Estoy ahora, rápidamente voy a buscar... Eso es Chaitanya Chaitamita. A ver si la conexión es buena y puedo sacar. Porque si no, tengo que traducir el inglés. Ok. Un momento. Veda Pes otra vez. Chaitanya Chaitamita. Mariyalila. Y ahora tengo que buscar en el otro, rápidamente. Porque se explica... A ver, ko, koma, koma, koma la, koma la. Porque yo pienso que si uno tiene fe en Dios, no tiene dudas. No tiene miedos. No tiene... Sabe perfectamente que el Señor lo va a preocupar en todas las circunstancias. Pero no nos sentimos así plenamente. Ahora te voy a dar... Aquí está... No, esto no es... Porque sea fe... Aquí está. Esto... Voy a dejarme como la Shraddha... Aquí. El capítulo 22. El proceso del servicio revolucional. Ahora tengo que buscarlo aquí en online. El capítulo 22. Y el verso 64. Porque esto explica los diferentes tipos de fe. O sea, cuando hablamos de fe, ¿no? Shraddha. No es una sola cosa que se aplica a todos igual. A ver si me entiendes. O sea, ahora vamos a leerlo y va a ser... Estará claro. Espero. Vamos a ver aquí. Ops, vamos a leer esto antes. O sea, en primer lugar, sí. Chaitanya Mahaprabhu. Él da una definición de qué es fe. Shraddha. Es muy importante. Apúntate ese verso porque también hay un significado para que estos conceptos deben ser muy claros. Claros, ¿no? Claros, sí, el concepto. Pues, Shraddha Shabdha. La palabra es el Madia 22, 62. A partir de ahí... Madia 22, 62. Madia, Madia Lila, 22. Madia Lila, 22, 62. 62. Ahí, este verso, es bueno memorizarlo porque es la definición que significa fe. ¿No? Se habla mucho de fe. Y claro, la palabra fe, tanto en español como belief, en inglés, es más o menos algo como Pablo dice, se puede cambiar. No, yo tengo una fe católica o una fe judía o musulmán. No es eso. O Shraddha es, en realidad, es como una convicción interior. O sea, Shraddha Shabdha, Vishvasa, Kauhe, Suddhridha Nishchoy. Y ahí, Krishna Bhakti Kauila, Sarva Karma Krita Hoi. Ahora vamos a ver la traducción en español. A ver si es que me sale aquí. Sí. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Habla a Sanatangoswami. Mi querido Sanatang, escúchame. A ver. A ver. Un segundito. Madhya Lila. 22. Ahora. 62. Prada es una fe confiada y firme, en que, por ofrecer servicio amoroso trascendental a Krishna, se cumple al mismo tiempo con todas las actividades complementarias. Esa fe es favorable para el desempeño del servicio devocional. Significado. Una fe y una confianza firmes reciben el nombre de Shraddha. Si una persona se ocupa en el servicio devocional del Señor, debe entenderse que ya ha cumplido con todas sus responsabilidades en el mundo material. Ha satisfecho a sus antepasados, a las entidades viviendas comunes y a los semilloses, y está libre de toda responsabilidad. Esa persona no tiene que hacer frente a sus responsabilidades por separado. Todo queda resuelto de forma natural. Las actividades fruitivas karma tienen por objeto satisfacer los sentidos del alma condicionada. Sin embargo, cuando nuestra conciencia de Krishna despierta, ya no tenemos que hacer ningún esfuerzo adicional como actividad piadosa. El mejor logro de todas las actividades fruitivas es el desapego de la vida material, y el devoto firmemente ocupado en el servicio del Señor disfruta espontáneamente de ese apego. O sea, aquí estamos hablando, ¿no? Una fe confiada y firme. Entonces, esto... Pero hay otros tipos de fe. Y esto ahora se explica... En los versos que vienen ahora, el devoto con fe es un candidato apto para el servicio amoroso del Señor. Conforme a su fe, se clasifica como devoto de primera clase, intermedio o devoto inferior. Vamos a ver ahora cómo es la definición. Lo primero es la definición de un uttama adhikari. Ahora tenemos otra definición, como he dicho. Una, recordar lo que hemos leído en el Upadishramita, ¿no? Y ahora viene otra. Al devoto experto en la lógica, la argumentación y las escrituras reveladas, y que tiene fe, una fe firme en Krishna, se le considera devoto de primera clase. En el Bengali es uttama adhikari. Él puede liberar al mundo entero. Ya está. Esa es la definición aquí. Siguiente. El devoto experto en la lógica. Ahora, eso es una cita del Bhakti Dasamrita Sindhu, de Rupa Goswami, donde también es lo mismo. Estamos hablando otra vez del uttama adhikari. El devoto experto en la lógica y la comprensión de esas escrituras reveladas, y que siempre sostiene una firme convicción y una fe profunda y no ciega, debe ser considerado un devoto de primera clase en el servicio devocional. Ese es el verso 76. Siguiente verso. Ahora ya vamos al maya madhikari. O sea, bueno, lo voy a leer para que responda a la cuestión de eso de la fe. Y luego vamos a volver al uttama adhikari. Al devoto que no es muy experto en la argumentación y en la lógica basadas en las escrituras reveladas, pero que posee una fe firme, se le considera devoto de segunda clase. También a él se le debe considerar sumamente afortunado. Y ahora viene la última definición. No, un momento. No, eso es todavía lo mismo. Otro verso del Baktisjah Samnitra Sindhu. Al devoto que no conoce muy bien los argumentos de las escrituras, pero que tiene una fe firme, se le llama devoto intermedio o de segunda clase. Y luego, ahora viene el khanishtha. Aquel cuya fe es blanda. Eso se llama komala shraddha. Inmoldeable. Es un devoto neofito. Pero por seguir el proceso paso por paso, llegará a elevarse al nivel de devoto de primera clase. Si crees que todavía estás como khanishtha, creo que no. Si sigues el proceso paso por paso, llegarás a elevarte al nivel de devoto de primera clase, uttama adhikari. O sea, no es común, ¿no? Que uno solo entre, qué sé yo, ocho billones de habitantes de la tierra. Otra definición de este khanishtha, del Bhakti Rha Samarita Sindhu. El devoto que no tiene una fe muy fuerte, que está comenzando, debe ser considerado un devoto neofito, khanishtha. Ok, y ahora viene más explicación. Al devoto se le considera superlativo o superior conforme a su amor y su apego. En el undécimo canto del Shimad Bhagavatam se han enumerado las siguientes características. Ok, pues Mani Manjari, ¿está claro? Sí, pero es como si algunas veces fuéramos, tuviéramos Madhiyama, Adhikari, Fe, pero algunas veces estaríamos un poco canistas. Como si fuéramos de un lado para otro, ¿no? Sí, ahora, hay otra consideración que aquí no se explica, pero como en todas las cosas, hay más gradaciones, se dice, no, graduación, gradación, ¿no? Gradación o graduación. Más grados. Grados. Creo que en alguna parte se explica que hay como khanishtha khanishtha, khanishtha madhyam y khanishtha uttama. Luego hay madhyam khanishtha, madhyam madhyam y madhyam uttama, y khanishtha khanishtha madhyam y khanishtha khanishtha madhyam y khanishtha uttama uttama. O sea, sí, ¿cómo no? O sea, hay, como ejemplo, devoto puro, ¿no? La gente a veces piensa y proba, lo dice. Eso no significa que uno tiene que tener ocho cabezas y cuatro brazos. O sea, no, 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 un extraterrestre que baja, no sé, de algún planeta para que sea un uttama o nevoto puro uttama-arikari. No. Ahora, pues, no sé. Pero sí, hay gradaciones entre cada categoría y también es posible que uno todavía puede vacilar un poquito, no mucho, porque si no, realmente, si la fe es cómala, es blanda, uno está realmente en la categoría khanishtha, ¿no? Sí, cuando yo pienso en Pralatma Maharaj, Pralatma Maharaj, lo iban a quemar o lo iban a tirar por el monte y él decía, si Krishna quiere que mi cuerpo desaparezca, yo lo acepto. Como que esa mentalidad, ese tipo de fe, como que es muy difícil de tener. Siempre estamos con miedo. Siempre tenemos, no es una fe completa. Vale, pero como se dijo, si seguimos paso por paso, en el proceso, pues, uno se va elevando, ¿no? A veces también tenemos que tener paciencia, porque las cosas quizás no son tan rápidas como pensamos o como nos gustaría. Sí, hemos escuchado, debemos intentar y esperar que todo se pueda lograr en esa misma vida. Pero no necesariamente va a ser así, o sea, quizás sí, habrá que continuar en otra vida, depende, ¿no? Cómo llegamos. O sea, esto de cuánto tiempo toma, qué significa paso por paso, o incluso qué significa gradualmente, porque eso es otra palabra que nos vendrá en el texto, y a veces, ¿no? ¿Qué significa gradualmente? Eso significa de un grado a otro, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo toma? Para, por ejemplo, de ir a un 40% de conciencia de Krishna a un 50%? O 60%, o 61%, 62%, ¿cómo es? Eso, cada caso es diferente. No es mecánico, no es automático. Una persona, todas las cosas, ¿no? Uno puede, quizás, correr rápido y llegar al destino antes, y otro es un poco más lento, porque no tiene tanta... O sea, el cuerpo no le da. Es así, o sea, no somos toros iguales. El proceso es para toros, es el mismo proceso, pero cómo se aplica y cómo nosotros respondemos y tal, todas esas cosas, pues eso va variando de un caso a otro. Cada uno es diferente. So... Gracias. A ver, ahí, M, M y J, a ver quién tiene la mano. Solamente hay una mano y tres. María Victoria, adelante. María Victoria, me abro la reverencia. Yo recuerdo de una clase que usted dijo hay que creerse un canista de cari, actuar como María Madikari y ser un utama de cari. ¿Usted podía explicarme esto? Yo no me recuerdo para nada, jamás había dicho tal cosa, pero no voy a decir que es imposible, ¿no? No es algo, creo que yo, como, otras cosas sí, repito con cierta frecuencia como ese verso también, Shraddha, ¿no? Shraddha Shabde, Vishvaz Akarhe. Este verso lo repito, pero esto me suena un poco, a lo mejor es otra clase de otra persona. Repítelo, porque suena interesante. Uno debe considerarse un canista. Sí, actuar como Madiyama, pero ser un utama. Eso suena bien. No es de Prabhupada, pero está bien. Seguro que no, no está en los libros, pero no está, ¿no? O sea, podemos sacar conclusiones. Eso es una actividad, o sea, al revés sería peor, ¿no? Pensarse en utama, bueno, actuar como Madiyama, vale, pero ser un canista, o sea, ¿no? Eso es, lo peor es pensarse en utama y actuar como un canista. O sea, sí, considerarse canista y actuar, incluso actuar y ser un utama, eso sí es deseable, por supuesto. Si normalmente cuando alguien cree que es un utama y que haría, significa que no lo es. ¿No? Es como, yo soy esto, ¿no? Debes, debes, debes hacer referencias cada vez que me ves, o sea, algo así, que ya, pues nada, tachado de la lista. Bien, ¿qué más cosas? A ver, vamos a volver a eso, o sea, vamos a volver a, interesante, la, a ver, quiero decir, la, la, la definición de utama que tenemos, dos versos y hay dos versos también para el madiam y luego creo que también son dos versos para el canista. Bueno, vamos a otra vez al utama. El devoto experto en la lógica y la argumentación y las escrituras reveladas, o sea, uno es experto y tiene fe firme en Krishna, devoto de primera clase, utama harikari. O sea, aquí la definición es esa. Ahí no se habla, por ejemplo, de lo que tenemos en el verso de hoy, que uno debe tener el corazón libre de la tendencia a criticar a los demás y ocuparse sin desviación en el servicio devocional, ¿no? Pero por eso digo que no es que ahora uno coge este verso solamente y todo lo que se basa en esto sin considerar, por ejemplo, el verso del Upadishamrita o tener solamente el verso del Upadishamrita y no tener en cuenta quizás este verso. Pues por eso la cosa no es tan sencilla como a veces parece. Pues, Paramakaruna. Hare Krishna, gurude. Hare Krishna, a ver, yo le quería preguntar sobre... Danos una siddhanta al final. No, no, nada de siddhanta, gurude, es posible. ¿Por qué no? Yo le quería consultar porque acá estábamos hablando de como de abajo hacia arriba, ¿no? De neópito, el Madiyama o a lo que tenemos que aspirar como devotos de no quedarnos en una situación de canista. Pero cuando ahí en la en la biografía de Prado, por lo menos recuerdo, en un momento Satsarruz Maharaya explica de cómo siendo un Utama de Kami, un Utama Adikari, estando en esa plataforma no puede predicar sino que tiene que bajar a la posición de Madiyama Adikari. Entonces, ¿cómo entender eso a nivel práctico de cómo uno llega a un estado y después bajar a otro? Porque siempre, por lo menos desde mi caso, es como ver desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde lo que en dónde estamos, hacia dónde tendremos que ir, pero en esta situación de Prado, ¿no? Es como en la plataforma más elevada tiene que descender para cómo es entenderlo a nivel práctico. Sí, yo creo que ahí el problema que tenemos es como nosotros entendemos las cosas, como por ejemplo, hay esos tres tipos de devotos y son como tres niveles, ¿no? Uno está ahí, ahí o ahí y es como ir en una escalera o al segundo piso, al tercer piso o al ground floor, ¿cómo es? El piso, bueno, no, el sótano. ¿Cómo se dice ground floor en español? Ahora no me viene. La planta baja. Planta baja, eso es, planta baja, primera planta y segunda planta. O si quieres, primera planta, segunda planta, tercera planta, ¿vale? Para que sea uno, dos y tres y no planta baja que significa algo muy bajo. Ya ponemos el karnishtha en la primera planta porque la planta baja es para los no rebotos, para ya entendernos. Y en la segunda planta está el matyam y en la tercera está el utama. Pues ahora, ¿qué significa? Uno está en la tercera, es el utama, ahora tiene que bajar a la segunda planta para actuar como matyam. Yo no creo que es exactamente así. O sea, más bien, el utama es utama. Pero actuará como matyam, predicando, porque el utama, utama, como va a suponer, Gokishor Asbabari, pues no predica. Pero el utama que predica es como cuando predica puede externamente aparecer como un matyam, porque se comporta así. Pero en realidad, obviamente, internamente sigue siendo utama. O sea, puede estar simultáneamente en la tercera y la segunda planta. Y por eso, como no lo podemos visualizar y entender, a veces no, pueden venir esas cosas. Pero yo lo diría así, internamente utama y externamente madyam. y externamente muchas veces kadhishtha. Eso responde a tu pregunta, Mani Manjari. Y tener aspiraciones para utama, o sea, pero eso, externamente, no por voluntad propia, sino porque no da más mucho kadhishtha. Narayani. Haribol. Harikrishna, estás viajando. Hacia la granja. Ah, sí. Pues bien. Ya estamos a la espera aquí. Quería preguntar porque, claro, en la definición de utama se dice que tiene conocimientos sobre los fedas. Pero, por ejemplo, las gopis no tienen ningún tipo de conocimiento. Pues las gopis no son ni utama ni madyam ni kanishta. Son de... Eso es otra categoría. Bueno. No solamente las gopis, todos los que están en el mundo espiritual, hasta las vacas, están más allá de todo esto. No, eso no se puede comparar. Aquí estamos hablando de votos ocupados, ¿no? En servicio devocional, o sea, más bien almas de este mundo que normalmente aceptan el proceso y se van elevando. Eso estamos hablando. Por eso, uparishamrita, ¿no? ¿Cómo uno va saliendo del mundo material y, o sea, del estado condicionado al estado liberado? No, 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 o sea, todo esto no se refiere a las, a las nichacidas. Ok. Las manitas, mani maya, es una nueva mano. Tienes que cambiarla de color a veces. El color code, ¿no? Tienes muchos colores para... Ok. A todas mis preguntas, ¿no? Yo sigo pensando todavía en el canto namabasa que estuvimos hablando y pensando que si hay que llegar a ser madiyama adhikari o un estado medio canista madiyama se puede comenzar a cantar de forma namabasa con shrada, con fe, ¿no? Que es como el gol de la vida. ¿Cuándo va a ocurrir esto? No, o sea, o sea, vamos a ver, aquí obviamente no tenemos esa relación, pero sí la fe tiene que ver, o sea, namabasa, si no hay shrada, no, no, no da mucho beneficio, ¿no? O sea, shrada es fundamental. Por eso, Rupa Goswami, aquí no viene este verso. Sabemos que en el Bhaktari Samar está haciendo, ¿no? Adhau shrada, sadhu sangha, ¿no? Badana kriya, anartani vritti, nishtha, ruchi, asakti, bhava, prema. O sea, eso es el paso por paso. Y eso, claro, shrada, o sea, no es que, también es lo mismo, no es que es como la primera planta, segunda planta, tercera planta, si hablamos de plantas, de shrada, a prema, ¿no? Prema está como ahí encima, prácticamente en el tejado, o sí, ahí arriba de todo, y ahí la primera es shrada y hay que ir de ahí a la otra. No, shrada en realidad es como, o sea, en todos esos procesos, todo está incluido. Cuando hay un paso superior, lo que hay debajo, todo está incluido. no es que uno va de uno a otro y el otro se olvida. A ver si me explico, no está claro. O sea, shrada simplemente va aumentando. O sea, empieza con shrada, que normalmente puede ser fácilmente una, 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 como la shrada, una shrada blanda todavía, moldeable, pero suficiente para que uno quiera asociarse con los devotos. Y una vez que se hace eso, cuando ya se habla de Bajanakriya, que normalmente es equivalente a recibe la iniciación, ahí ya se supone que la fe ya no es tan blanda y moldeable, porque si no, ¿para qué uno va a aceptar, no? O sea, tomar votos en la iniciación. Si todavía la fe es muy blanda y cualquier momento uno se derrumba y olvida todo, pues mejor que no, 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 no dar ese paso, obviamente, ¿no? Entonces, pues sí, la shrada, la fe va aumentando y a la medida que aumenta, pues uno se va purificando, ¿no? Después de Bajanakriya, Anartha Nivriti. Y yo creo que, claro, la may, o sea, muchos, quizás estamos mucho tiempo, bastante tiempo en este estado de Anartha Nivriti. Y, o sea, si analizamos, ¿no? Ya por experiencia, porque ahora ya el movimiento tiene, ha cumplido básicamente más de 50 años, 55, 56, y ya hemos visto muchas cosas. Y hemos visto que hay personas que a lo mejor están ahí desde hace más de 50 años y todavía luchando con Anartha Nivriti. ¿Sí? Incluso con Bajanakriya. Incluso con Sarusanga. ¿No? No, si no, ese es el problema, o sea, el punto. Si no hay Sarusanga, difícilmente puede haber Bajanakriya y difícilmente, o sea, cada cosa depende que lo anterior está. Si no, es muy difícil. ¿No? Incluso Shwara, si no es Sarusanga, Shwara va, o sea, puede haber un, eso también es otra cosa, como se dijo, que puede que al principio uno llegó al estado de Madhyamakri con la fe relativamente firme, pero luego por lo que sea la fe se pierde. ¿No? Y uno vuelve a Karnishtha y menos aún. O sea, todo eso es posible, ¿no? Es que automáticamente una vez que ya tenemos la plataforma Karnishtha, ahora vamos simplemente subiendo, subiendo, subiendo. No, uno puede también bajar. Eso también es posible, ¿no? Y eso, por eso digo, la experiencia nos muestra que es así. O que una persona durante décadas está con Anartanibriti y va muy lento porque Anartas puede haber muchas y también eso no es tan, o sea, todo es una ciencia, ¿no? O sea, si analizamos el tipo de Anartas, hay Anartas que son más burdas y hay Anartas que son más sutiles. Y cuando son más sutiles, más difíciles es superarlos. Pero hay que, al final hay que superarlos, ¿no? Para que, para uno pueda llegar al nivel de Ruchi, que realmente es como cuando algo te gusta. O sea, Ruchi sabemos lo que es. Tastes I like it, ¿no? Simplemente a mí me gusta eso y puede ser cualquier cosa y uno lo defiende hasta que, o sea, ¿no? ¿Cómo cómo pueda? O sea, yo veo que, ¿no? Devotos de repente se apegan a un perro otra vez, ¿no? O a algún animal como Bharat Maraj. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque me gusta. O sea, para Maraj le pasó esto, ¿no? Tiene ahí el animalito. Y alucinas porque está, había llegado a Baba. Sí. Pero de repente, por las circunstancias, se encuentra en esa situación, pues no era una Apsara, porque muchas veces, ¿no? Indra manda a una Apsara, sí, 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 ¿no? Viene una Medaká y el Vishwamitra Muni déjase el Muni, ¿no? O el Shaobari, peor, bajo agua, ¿no? O sea, ve a los peces y se casa con 50 princesas, o sea, no, o sea, él simplemente tiene un ciervo, o sea, Dios mío, ¿cómo uno se puede apegar? Bueno, sí, ¿por qué no? Si la gente se apega a perros feos, ¿cómo no a un ciervo bonito? ¿no? Sí, igual. O sea, muy, muy, ¿cómo se dice? Cute. ¿Podría ser que lo que pasaba es que no estaba listo para estar solo? Que lo que necesitaba era... Hombre, nadie está listo para estar solo, básicamente. Porque él pensó que podía estar solo, por eso que se apegó al enfermo. Sí, eso ya son otras cosas, ¿no? Ahí se explica, ¿no? Que también a veces son reacciones de actos del pasado, etcétera, etcétera. Pero la historia es para nuestra enseñanza. Sí. ¿Cómo se dice? Independientemente de lo que es la situación particular de Bharat Maharaj y por qué tenía que pasar por esa situación. no es como Jai Vijay. También ahí no, Pariksit Maharaj, ¿por qué le maldicen y por qué tiene que pasar? Bueno, hay diferentes razones. Pero el punto es que, tal como la historia es para nuestra enseñanza, para mostrar que, o sea, ¿cómo llegamos a esto? Hablando de Ruchi, o sea, ¿por qué no es tan fácil tener realmente un gusto por el servicio devocional? Porque esa es la diferencia entre el servicio devocional según reglas o por deber y realmente porque me gusta. Eso no es lo mismo. Entonces, eso del gusto, esto solamente puede aparecer cuando hay suficiente anarto nevriti. Si no hay, pues no se va a producir. Se mantendrá el gusto por cualquier otra cosa, incluyendo un ciervo. Las anartas son las que nos frenan a alcanzar, a desarrollar Ruchi, que es el gusto por el Señor, ¿no? Apego al Señor. No he oído bien. ¿El que frena? Las anartas son lo que nos... Las anartas, claro. Claro. porque han, o sea, hay que ver, las palabras son importantes, especialmente sánscritas. Sabemos que es harta, harta es algo deseable, es una meta que queremos conseguir, o realmente a veces, o muchas veces, Pablo lo traduce con el interés propio, que es realmente nuestro interés, eso es harta. Y anarta es la negación, lo que no es. Lo deseable, no es realmente nuestro interés, pero me gusta. ¿No? Y los romanos, eso sí, es algo que siempre repito, gustibus non disputandum est. No argumentar, vamos a argumentar sobre gustos, porque aquí, a ti quizás te gusta la pera, pero a mí no, a mí me gusta la manzana. ¿Y qué vamos ahora pelearnos porque este gusto tuyo es inferior? La pera es inferior a la manzana o algo así. No, 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 los romanos eran muy prácticos. Dicen, pues, si te gusta eso, pues nada, bien, para ti, bien, para mí, yo, a mí me gusta aquello. Y nos respetamos mutuamente, cada uno con su rollito, con su gustito, y, ¿no?, vivimos felices. Podría ser también, Guudeva, que tenemos deseos que no, que no llegamos a desarrollar, como por ejemplo, el deseo de tener un bebé, ¿no?, como que está ahí y no se desaparece. Y no lo, no lo podemos poner al servicio de, de Krishna porque no se manifiesta. Entonces, se puede... No, pero, claro, está relacionado, ¿no? El deseo y el gusto están muy relacionados. ¿Por qué deseo algo? Porque me gusta. Si no me gusta, no lo voy a desear, ¿eh? Obviamente. ¿O no? Piensa. Cualquier cosa que tú deseas. ¿Por qué lo deseas? O incluso algo que no sabemos por experiencia, pero nos imaginamos que nos va a gustar. Por ejemplo, tener un hijo. Mucha gente tiene ese deseo. Y mucha gente incluso pues no, no tienen. Y están muy así infelices porque durante, no sé, ¿no? Diez años casados, el hijo no viene, el hijo no viene. Porque uno se imagina, a lo mejor observando algunos afortunados que tienen un hijo muy mono, porque cuando tengo algo así, ¿no? La vida se va a hacer una, solamente felicidad diaria 24 horas. pues no se sabe. Por eso desean, desean, porque la idea es que me va a gustar, pero a lo mejor va a ser un disgusto. Eso es el mundo material, ¿no? Viene un hijo que va a ser el disgusto más grande de tu vida. ¿Cómo ha pasado? ¿No? Recién ¿Qué era? Sí, uno de, que tenía 15 años, otra vez, uno de esos shootings, ¿no? En América, típico. Entra, ya tiene un rifle, no hay ningún problema conseguir algún escopeto, ni siquiera escopeto, pump gun, realmente algo súper peligroso, y vuelve a su colegio y mata a algunos profesores y compañeros de clase porque le fastidiaron. O sea, luego los padres están como completamente destrozados, ¿no? Y manifiestan que o sea, mejor que no hubiera nacido. Ya. O sea, pero al principio cuando nació seguramente hubo fiesta, ¿eh? O sea, enhorabuena y todos sonriendo y lo mejor que nos ha pasado pero finalmente tenemos este hijo porque es por gusto, ¿no? Nos gustaría tener uno porque uno piensa que va a ser un objeto de disfrute. O sea, cuando deseamos algo es por gusto porque pensamos gusta esto y lo voy a disfrutar y por eso voy detrás de eso. Si son anartas desde el punto de vista espiritual, algo que no no es deseable, entonces eso es como un bloqueo, sí, un bloqueo para que uno llegue a lo que se llama el gusto superior. Ruchi significa en ese caso de Rupa Goswami, después de Anartha es el gusto superior no es cualquier gusto porque gusto todo el mundo tenemos. Y el gusto inferior por ejemplo el gusto del cerdo, entonces sabemos lo que le gusta, pues nosotros pensamos ¿y cómo se le puede gustar eso? es horrible, es como pero si le gusta, por eso no se puede discutir sobre gustos porque depende del cuerpo y de la mente, el cuerpo sutil, el cuerpo burdo, los gustos son muy variables, del muy bajo al muy elevado. Pues, nos queda un minuto, nos hemos quedado con esto y he hablado demasiado. Rama Priya, última palabra para darnos una siddhanta despedida. Está, oh, ahora aparece. Ok. Hare Krishna Maharaja. Hare Krishna. A ver. Gracias por su misericordia. No se oye, si dices algo no se oye. No, no, no se oye. No se oye. Yo no oigo, yo no sé de los demás. No. No hay sonido. Alguien que le puede escribir que no hay sonido, a ver si lo ve. Que no. Sí, pero tú oyes, pero nosotros no oímos. Ahora, a ver. No. la tecnología ha fallado. ¿Aribol? Ahora, a ver. Ahora sale. Ah, sí. Sí. Mi esposa había usado los auriculares y... No, ahora no hemos oído nada. Tienes que empezar de cero. Ok. Ok, usted había hablado de la importancia del deseo y de la disciplina. No, no he hablado de disciplina ni si no recuerdo bien. Disciplina con otra palabra lo dijo. Vale, Mantenerse en el sadhana. Ok. Entonces quería decir algo para la madre Mari Mayari que está haciendo la pregunta de cómo sentir. Y unas herramientas que a mí me sirvió fue una de de Bhakti Tirtan Swami en una clase le dijo dar gracias cada día. Es una herramienta. Cuando uno se despierta decir gracias Krishna. Cuando a uno le pasan cosas malas decir gracias Krishna. Entonces en la mente de uno va comprendiendo que todo se manifiesta por un deseo de uno o por la misericordia de Krishna que nos está ayudando en la vida espiritual. Es una herramienta ¿no? Para ayudar a comprender para ir evolucionando espiritualmente. La disciplina diaria no importa lo que pase el cantar el santo nombre el servir a los devotos y la importancia de relacionarse con los devotos amorosamente. no importa la diferencia como usted decía que uno puede tener el deseo de saborear una pera el otro una manzana no importa la importancia es la relación amorosa con una persona. Esta es una herramienta que nos ayudan a avanzar espiritualmente y de a poco uno va comprendiendo y van desapareciendo los deseos no deseables que nos ayudan en el proceso espiritual cosas anartas ¿no? que ella preguntaba las anartas que a veces aparecen pero manteniendo esa disciplina ese proceso va desapareciendo de a poco como usted dijo que es de a poco todo no es inmediato a veces como uno decía quería hablar eso de las herramientas que son importantes vale vale si no las herramientas en realidad las tenemos si estudiamos bien las escrituras están todas las herramientas y especialmente Upadishamrita los versos anteriores están llenos llenas de herramientas lo que hay que hacer lo que no se debe hacer el problema es que a ver si realmente lo aplicamos la herramienta puede estar ahí pero hay que primero cogerla y luego saber manejarla si no también un problema estás mutado Rama Priya no te oímos porque estás muteado no no estás ahora ok y algo que que acá estoy dando una clase sobre el canto el santo nombre acá en Rusia y algo que es en la práctica que le digo a los devotos es sentarse frente al altar y solo concentrarse en el Mahamantra una relación con Krishna íntima y el deseo de sentir ese amor de Krishna en el corazón esa práctica lo va a llevar a uno a comprender o amar más a Krishna relacionarse es un ejercicio que nos ayuda ahora vamos a ojalá que todos vamos a coger esas herramientas y manejarlas bien el tiempo ya un poco se ha superado y aquí hay algunas preguntas en el chat que si lo respondo pues estamos a otra hora a ver Govindanandana no lo olvides porque seguiremos prácticamente con el mismo tema porque nos hemos quedado un poco con el utama pero vamos a tenemos que seguir con esos tres tipos de devotos y vamos a apunta la pregunta y ponla otra vez ¿cómo diferencias Shwara de lo sentimental emocional? una buena pregunta ¿vale? bueno él creo que no está ahí ahora pero bueno vamos a terminar aquí son las tres y cinco aquí en España y nos veremos ojalá bueno el sábado que viene ya no lo sé no creo que no porque es el día donde vamos a tener la ceremonia ¿no? en Mantagua eso es el plan ahora el sábado o sea el sábado que viene justo a esas horas no no va a ser otro sábado será más adelante ok harikrishna shiraprabhupar harikihah shiraprabhupar harikihah shiraprabhupar shiraprabhupar